La Luz del Sol La Luz del Sol La Luz del Sol Quiero formar parte de ti New York, New York ¡Sí, señor! Mis botas al fin Desean partir Y poder caminar por ti New York, New York No lo hace mal, ¿eh? Por increíble que parezca, señoras y señores Tras esta extraña y esperuznante orgía de destrucción Estas extrañas criaturas están montando lo que parece ser Un número musical Gizmo caca